de este centro de educación a distancia, porque Sabana Grande geográficamente es donde convergen todos estos municipios y es el que tiene la mayor infraestructura para poder echar a andar este centro de educación a distancia. Esto va a dar oportunidades a la juventud que no pueden estar en educación presencial en los centros regionales o en la universidad nacional, pero sí pueden estar a distancia los fines de semana. ¿Cree usted, diputado, que haya un ambiente favorable para que esto se lleve a un feliz término? Yo espero que sí positivamente yo espero que sí y yo no creo que una bancada de un partido o de otro se opongan a este proyecto educativo que es parte del desarrollo de estos municipios del sur de Francisco Morazán que son los más pobres. Yo espero que haya voluntad y también vamos a seguir presionando y esto también debe ser una lucha juntamente a los alcaldes de estos municipios que hay que involucrarlos porque también ellos tendrán una responsabilidad y un papel muy importante para que este proyecto funcione. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.